Queridos amigos, recibid un saludo muy cordial en este primero de mayo, día de San José Obrero, día en que comienza el gran mes de las flores, el gran mes de María, nuestra madre. Nos encontramos en el año dedicado a San José y al mismo tiempo, si no me equivoco, el Papa nos ha pedido que sea un año dedicado también a la Sagrada Familia. Es decir, José es José porque está con María y con Jesús. Son un equipo, una familia. La grandeza de cada miembro de la familia ilumina y engrandece y embellece a cada uno de los demás miembros. Por eso hoy, día de sábado, día de San José, día de María y, por supuesto, centrados en el amor a Jesús, queremos comenzar este momento de oración a la Divina Misericordia poniendo el mes que comienza en manos de la Sagrada Familia. Lo hacemos con esta sencilla oración. Sagrada Familia de Nazaret, enséñanos el recogimiento, la interioridad. Danos la disposición de escuchar las buenas inspiraciones y las palabras de los verdaderos maestros. Enseñanos la necesidad del trabajo de reparación, del estudio, de la vida interior personal, de la oración que sólo Dios ve en lo secreto. Enseñanos lo que es la familia, su comunión de amor, su belleza simple y austera, su carácter sagrado e inviolable. Y añadimos Jesús, José y María, os encomendamos este gran mes de las flores, este gran mes que nos vais a regalar para seguir creciendo en el amor al Padre. Y como cada día del mes de mayo me presento, soy Eduardo, sacerdote de la diócesis de Burgos en España, como cada día queremos comenzar con una pequeña reflexión dirigida a María, nuestra madre, después de la cual rezaremos la coronilla de la Divina Misericordia. Miramos a María y lo hacemos de la mano de uno de sus hijos preferidos, de un santo, San Rafael Arnaiz. El hermano Rafael nos dice lo siguiente, fijaos qué bonito. No sé si te diré algo que no esté bien, que ella no me lo tome en cuenta y que Dios me lo perdone, pero creo que no hay temor en amar demasiado a la Virgen. Creo que todo lo que en la Señora pongamos lo recibe Jesús ampliado. Yo creo que al amar a María amamos a Dios y que a Él no se le quita nada, sino todo lo contrario. Y continúa diciendo, Es tan hermoso y tan consolador el cariño a la Virgen, que me dan pena los que no la conocen, los que no la quieren aunque no sea más que un poco. Y sin embargo, querido hermano, ¿dónde se haya un cristiano, por tibio que sea, que no se acuerde en algún momento de su vida de la Virgen María? A ti María, Madre Nuestra, te encomendamos esta nuestra oración al Padre. Acompáñanos hoy y a lo largo de todo este mes. Y a ti, San José, a quien hoy celebramos como hombre trabajador, hombre entregado a su familia, concédenos la gracia de honrarte y de venerarte, y sobre todo, de amar a Jesús como tú le amaste. Pues este es el objetivo de toda nuestra vida. Nos encomendamos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones. Tú, dedo de la diestra del Padre. Tú, fiel promesa del Padre. Que inspiras nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio, fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé nuestro director y nuestro guía, para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, y al Hijo revelanos también. Creamos en ti su Espíritu, por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. En un momento de silencio y oración personal, presentemos nuestra petición al Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotasteis del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable. Míranos con bondad y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta, después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. Acompañados por la figura de San José y viéndole a él en el trasfondo de lo que vamos a escuchar ahora, vamos a leer con fe y devoción la palabra del Evangelio, San Mateo capítulo 13, del 54 al 58. En aquel tiempo, viniendo Jesús a su patria, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que decían maravillados, ¿de dónde le viene a éste esa sabiduría y esos milagros? ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Mas Jesús les dijo, Un profeta, solo en su patria y en su casa, carece de prestigio. Y no hizo allí muchos milagros a causa de su falta de fe. Fijaos, queridos hermanos, según los nazarenos, si te dedicas a la madera, no puedes ser una persona inteligente. Y si trabajas ocho horas al día, tampoco puedes hacer milagros. Para los nazarenos era incompatible que Jesús fuera el hijo del carpintero y que al mismo tiempo fuera el hijo de Dios, nuestro Redentor y Mesías. ¿Por qué? ¿Por qué piensan así los nazarenos? ¿Y por qué seguimos pensando también así nosotros o por lo menos esta nuestra sociedad? Pues simplemente porque nos imaginamos a Dios como Dios no es. Nos imaginamos a Dios como uno totalmente alejado de nosotros. Uno que no se ha manchado las manos. Uno que no sabe de dolores, ni de sacrificios, ni de madrugones. Solo aceptamos a Dios en el fondo. O solo lo aceptamos de manera natural si viene rodeado de un halo de luz y de hechos maravillosos. La fiesta de San José Obrero nos enseña algo totalmente diferente. Los preferidos de Dios no son los raros, los privilegiados, los de alta cuna, los que no han trabajado nunca porque no lo han necesitado, han pertenecido a familias ricas, adineradas o nobles. ¿De dónde saca Cristo esa sabiduría y esos milagros? Se preguntan los nazarenos. En realidad, la sabiduría y los milagros de Cristo se han fraguado en la carpintería de Nazaret. Para ser sabio y hacer cosas admirables, Cristo antes ha tenido que pasar por el silencio contemplativo del trabajo. Y ese es el motivo por el que Pío XII quiso cristianizar la fiesta pagana del 1 de mayo. Fiesta que nació originalmente como una fiesta ajena a la fe. Una fiesta en la que se exalta el trabajo por el trabajo. Y además una fiesta bastante absurda, porque se exalta el trabajo descansando. Hoy no se trabaja, hoy nos manifestamos en la calle, hoy si hace falta rompemos cristales, gritamos, nos emborrachamos, hacemos cosas o hacen cosas, los que no conocen a Dios, totalmente contrarias a lo que es verdaderamente el trabajo. El trabajo es el lugar donde Dios se encarna en las manos del hombre y la mujer que aman no solo a Dios, sino también a los demás. Y que quieren doblegar la creación en sentido positivo y que quieren hacer que esta creación sea más habitable y más digna del hombre. Levantarnos pronto, ir al trabajo, pasar horas y horas en una actividad a lo mejor aburrida o cansada, es absolutamente compatible con Dios. Dios ha querido nacer en una familia trabajadora, donde no solo José trabajó, también María. También María es una mujer trabajadora. Por eso Pío XII quiso que en esta fiesta del 1 de mayo, los cristianos tuviéramos un referente cristiano al que mirar. Tuviéramos una visión del trabajo no como la visión del mundo, sino la visión de Dios. Y esta visión nos la regala San José. La pregunta de los nazarenos en el fondo nos está diciendo que San José no quiso destacar como un hombre especial. Siendo que lo era, pues Dios no elige a cualquiera para ser el padre de su hijo, José no quiso destacar. Pasó por uno de tantos, como se dice de Jesús. También José, siendo alguien tan impresionantemente fuera de serie, elegido por Dios, hombre justo, hombre sabio, hombre que tenía como despertador ni más ni menos que a los ángeles. Entonces, este hombre tan especial que tuvo por despertador a los ángeles, imaginaos si era importante, pasó desapercibido. Los nazarenos no encontraron nada especial en él y menos como para pensar que su hijo pudiera ser el Mesías. La sabiduría de Cristo, la fuerza de sus milagros, las palabras de vida eterna que salían de sus labios, no le eximieron del trabajo. No le privaron, sino al contrario, la mayor parte de su vida, Cristo hasta los 30 años estuvo en Nazaret, la pasó en el ambiente familiar y de trabajo con María y José. José era un hombre callado, pero que actuaba. Hablaba poco, pero amaba mucho. Para él, amar era lo mismo que dar la vida. Y dar la vida era adelantarse al Dios que derramaría su sangre por los hombres y dejarse la vida, la sangre, la piel en un taller por amor a Dios. San José, un hombre que sabe de cansancio y al mismo tiempo sabio y alegre. ¿Cómo no iba a estar alegre aquel que dedicó gran parte de su vida a trabajar y a cuidar a María y a Jesús, el Salvador? Y además, una cosa más. José, en su taller, trabajó sin duda divinamente. Divinamente fabricó sillas. Divinamente se clavó astillas en el dedo. Divinamente, seguro que más de una vez, se dio un buen martillazo por no calcular el lugar exacto del clavo. Divinamente, Jesús pasó tantas horas en el trabajo, en el silencio y divinamente enseñó al divino Hijo de Dios el arte del trabajo. Jesús era madrugador, madrugaba mucho para orar, madrugaba mucho cuando emprendía viajes y ese espíritu madrugador, sin duda, lo aprendió de José en Nazaret. De Jesús se dijo, todo lo ha hecho bien. ¿Y de quién aprendió Jesús a hacer las cosas con perfección? No, 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 sino de aquel que fabricaba sillas y mesas con la mayor de las perfecciones. No nos consta que hiciera confesionarios, pero si estuviera hoy, José haría los mejores confesionarios del mundo, superando a los del Vaticano y a los de la Catedral de Burgos, que ya es decir. Pues bien, queridos hermanos, hoy nos toca dar gracias a Dios por el don del trabajo, por el don de poder colaborar con Dios en la edificación de este mundo maravilloso que Él nos ha dado inacabado, incompleto. Y para el que Dios desea que cada uno de nosotros ponga su granito de arena para hacerlo más habitable, desde el que barre las calles hasta el que se las ingenia para crear el coche del futuro o la aeronave que nos llevará a rescatar a los astronautas a la luna. No lo sé. Cualquiera de los trabajos, por sencillo que sea, es un trabajo digno de Dios cuando se realiza por amor y para amar a los demás. Y finalmente, no olvidemos que si hemos de trabajar para hacer mejor este mundo material que Dios nos ha dado, también hemos de trabajar, luchar y esforzarnos por preparar nuestra casa interior, nuestros muebles interiores, nuestra alma, nuestro corazón, donde Cristo mismo habita en nosotros. Queridos hermanos, gracias una vez más por acompañarnos en esta oración y en esta reflexión diarias que en este mes de María y en este año dedicado a San José y a la Sagrada Familia nos sintamos muy unidos a esta familia de Nazaret para que de ellos aprendamos muchas lecciones, muchas virtudes con las que acrecentar nuestra capacidad de Dios. Y preparar así también nuestra eternidad con Cristo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta mañana, queridos amigos. Feliz sábado. Feliz mes de mayo.